Durante el día de ayer tuvimos nuevos detalles por parte del equipo de Axie Infinity sobre cómo será la salida gradual de la nueva versión de Origin y en este vídeo os voy a contar en qué consiste y mi opinión al respecto. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con los hechos objetivos sobre lo que anunció ayer el equipo de Axie Infinity, luego voy a compartiros mi opinión y también voy a compartir con vosotros la opinión de otros creadores de contenido y lo que pienso al respecto. Pero antes quería comenzar diciendo que una vez más se demuestra que la gente es muy pero que muy tremendista, o blanco o negro, o algo está muerto o algo se va a la luna y las cosas no funcionan así, siempre hay una escala de grises en la que hay que posicionarse. Y este anuncio que se dio durante la noche de ayer a mí me dejó un sabor agridulce y lo quiero explicar mejor en vídeo que en un solo tuit porque muchas veces en un solo tuit o en dos o en tres no consigues transmitir toda tu opinión. Por lo tanto comenzamos con lo que se anunció durante el día de ayer, aquí tuvimos una serie de tweets por parte del equipo de Axie Infinity donde nos comentaban básicamente que querían dar algunas actualizaciones sobre cómo será el lanzamiento de Axie Infinity Origin. El hilo continúa y nos dice lo siguiente, lo voy a poner aquí un poquito más en grande, el lanzamiento suave o gradual, llamadlo como queráis de Origin, vendrá en fases. Comenzaremos con una audiencia pequeña que la expandiremos de forma gradual en los próximos meses posteriores al lanzamiento. Meses es la primera palabra que a mí me chocaba un poco. Y aquí ya empiezan a comentarnos cómo será exactamente ese lanzamiento. Hay cosas que sabíamos, hay cosas que ya estaban anunciadas, como que iba a ser un lanzamiento gradual, como que iba a ser un lanzamiento por fases, como que por ejemplo en la entrevista que hizo El Pirata, que es un creador de contenido, el cual os recomiendo a Queen, que era parte del equipo de Axie Infinity, se comentó que el periodo de lanzamiento podría durar dos o tres meses, pero claro, no es lo mismo dos, no es lo mismo tres, tampoco sabíamos lo que se anuncia aquí en su totalidad, como por ejemplo, que primero Origin se lanzará solo para ordenador. En este periodo nos centraremos sobre, digamos, recabar un poquito de feedback, testear la escalabilidad de los servidores y empezar, o digamos, permitir a la comunidad testear el nuevo juego. Esto es algo que no sabíamos, no sabíamos que primero iba a salir para ordenador y más adelante para dispositivos móviles. Esto es algo que anunciaron ayer y al menos yo no tenía constancia de ello. Vamos con la siguiente parte del hilo, siguiente, luego más o menos un mes después del lanzamiento de Origin para ordenador, lanzaremos Origin para Android, no en la Play Store, sino a través de una APK, a través de una aplicación como se baja hoy en día. Es algo que tampoco sabíamos, nos habían dicho que Origin iba a estar disponible tanto en Apple como en Android, en la Play Store y en la Apple Store. Aquí nos comentan el lanzamiento solo en Android, entiendo que en Apple Store, que en este caso es la App Store de Apple, es más difícil porque a Apple se le conoce por poner muchísimos problemas a la hora de publicar aplicaciones. Esto creo que es algo más por culpa de Apple que por culpa de SkyMavies en este caso, pero es algo que no sabíamos. Y aquí nos comentan que han decidido, y me parece bien, lanzar primero en ordenador, luego en móviles, para asegurarnos que nuestros servidores tienen la suficiente capacidad para soportar millones de jugadores. Esto, como medida, no me parece mal. Pero bueno, lo dicho, estamos con los hechos, ahora luego pasaré a dar mi opinión. El hilo continúa con el siguiente tuit. Una vez que las versiones de móvil y la versión de escritorio ya estén en vivo, trabajaremos alrededor de crear el lanzamiento completo que incorporará las recompensas de NSLP, los amuletos y las runas NFT, aquellas que se craftean pagando métodos de quema y demás, y también tener temporadas oficiales. Es decir, que hasta que no finalice el lanzamiento de móviles, y ya estamos hablando un mes después de final de este mes, no vamos a tener recompensas en SLP en la nueva versión, ni tampoco amuletos y runas crafteables que sean NFTs, por así decirlo. Es algo que más o menos intuíamos, yo diría que al 90%, pero ya está confirmado al 100%. Creo que esta parte no debería sorprender a nadie. Y luego dicen que en paralelo también trabajarán activamente haciendo los cambios necesarios al juego para que sea aprobado y listado tanto en las stores de Apple y de Android. Y ya para finalizar, lo que nos comentan es que Origin se lanzará en fases de forma suave, por así decirlo, con un modo aventura, runas, amuletos, habrá runas y amuletos al principio, solo que no serán NFT, se podrán craftear dentro del juego, pero no se podrán comprar y vender, modo entrenamiento y un modo ranked, un modo arena con clasificación. Con el tiempo actualizaremos e iremos actualizando el juego para incluir más funcionalidades, como cosméticos, las mejoras de partes, torneos, temporadas PvP y también un modo de juego Roguelite que podría estar muy interesante y que eso hablaremos un poquito más adelante cuando tengamos más información al respecto, pero intuyo que puede ser como un modo aventura como más o menos Slade Spire. El hilo finaliza diciendo que Axie Infinity es un ecosistema, digamos, conducido o llevado a cabo por la comunidad, lo cual yo no estoy de acuerdo al 100%, pero repito, es otro tema. Vuestro feedback será clave para asegurar que mejoramos y Origin, en este caso, a través de datos y a través de feedback que sea relevante. Y aquí finaliza el hilo. Cuando yo leí este hilo durante la noche de ayer, la primera sensación que tuve, seguramente la más carnal y seguramente debería haberme esperado un poquito para sentar un poquito esos ánimos y no tuitear nada más leerlo, fue la siguiente. Este fue mi tuit, me parece un bajón porque es lo que sentía este roadmap y espero de todo corazón que consigan reducir plazos. Un lanzamiento en dos o tres meses sin recompensas en la nueva versión mata todo el hype, en mi opinión. No es lo que la comunidad está esperando, desde luego. Esta es mi opinión. Puedo estar en lo cierto, puedo estar equivocado. Para algunas personas estaré en lo cierto, para otras estaré equivocado. Es algo completamente normal, pero yo como ser humano tengo una opinión y yo cuando leí esto y sé que no soy el único, me dio un bajón porque digo, bueno, un lanzamiento ahora de dos o tres meses, cuando ya venimos de dos o tres meses de retraso, al final nos vamos a encajar en verano, en junio o julio, para una versión total, por así decirlo, con metros de quema, recompensa y demás, de cara a Axie Infinity Origin. Me parece demasiado. Esa es mi crítica. Yo entiendo perfectamente que hagan un lanzamiento suave, que hagan un lanzamiento por fases, pero creo que no es necesario o no debería ser necesario a estas alturas, con todo el margen de maniobra que se les ha dado, tener plazos tan largos. ¿Por qué los plazos quedan más o menos así a día de hoy? A finales de marzo tendremos el lanzamiento en PC de Axie Infinity Origin, a finales de abril aproximadamente el lanzamiento en Android y durante mayo, yo calculo, pues ya llegarán las recompensas de SLP, que pasarán de la versión actual a Origin, los amuletos NFT, las runas y la temporada número uno, la primera temporada oficial dentro de Axie Infinity Origin. Y durante la segunda mitad del año, pues ya llegarían los cosméticos, que sería un método de quema con SLP, las mejoras de parte, otro método de quema, torneos, otro método de quema y modos de juego que seguramente también podrían llegar a incorporar, perdón, otro método de quema. Este es el calendario a día de hoy. A mi tuit, que repito, yo reconozco que seguramente debería haberme esperado y seguramente usar mejor mis palabras, contestó por ejemplo, Rohan, que es creador de contenido de Axie Infinity, para mí el mejor creador de contenido de habla hispana de Axie Infinity, contestó lo siguiente, lo del alfa, que duró dos o tres meses, ya lo sabíamos desde la entrevista que hizo el pirata, y eso es correcto. Y lo de las recompensas también lo sabíamos porque estaba en el sub-stack cuando se anunció Origin y su lanzamiento. ¿Por qué sentís que hay una diferencia entre este roadmap y todo lo previamente anunciado? Porque sí que es cierto que sabíamos que iba a ser un lanzamiento gradual, también es cierto que se nos había anunciado a través de la entrevista del pirata que iba a durar dos o tres meses, y también es cierto que sabíamos que las recompensas no iban a estar desde inicio, pero hay cosas que no se nos habían dicho, no se nos había detallado cómo de suave iba a ser este lanzamiento gradual. Y hacia ahí va mi crítica. Yo entiendo perfectamente que tengan que escalar servidores, que tengan que comprobar que va todo bien, que hay un lanzamiento por fases, eso me parece bien, eso creo que no se puede criticar. Creo que los plazos son demasiado largos. Oye, ¿tú quieres lanzar Origin primero en ordenador para ver cómo funciona, coger feedback y demás? Perfecto. 10 días, una semana, 15 días, vale. No un mes, un mes y una semana, un mes y dos semanas, si hay retrasos. Ya entramos en plazos demasiado largos. Oye, ¿lanzas para ordenador? 10 días, ¿va todo bien? Perfecto. Lanzamos para móviles, venga, otros 10 días. Y en un mes te empiezas a quitar todo porque tú estás en un momento de tu producto en el que no quieres estar, donde tus usuarios van a estar jugando una versión de un juego NFT, Play to Earn o Play a Nerd, llámalo como quieras, que tiene recompensas asociadas, mientras que las recompensas están en una versión a la que ya nadie quiere jugar porque tienen una versión nueva que es más divertida y que todo el mundo va a estar creando contenido sobre ella y que todo el mundo quiere mejorar en esa nueva versión y no en la anterior. Por lo tanto, tú estás en un momento de tu producto donde te interesa lo máximo, te interesa a más no poder acortar los plazos tanto como sea posible. Hacia ahí va mi crítica. Y mi crítica también va relacionada a la comunidad porque como he dicho al principio del vídeo, la comunidad es tremendista. Ya el juego está muerto, ya la gente se está bajando del barco. No, señores, yo voy a seguir jugando a Axie Infinity Origin, yo voy a seguir creando contenido y yo sigo hipeado por Axie Infinity Origin. Pero creo que tampoco está de más darle un tirón de orejas a Sky Mavis cuando considero, por el bien del juego, no por puro hate, que no están haciendo las cosas como deberían. A Sky Mavis ya se le ha dado plazo suficiente para que escale su equipo, para que introduzca nuevos empleados en el equipo, para que pueda desarrollar el juego. Vamos con meses de retraso. La comunidad está con el vasito lleno que si se le pone una gota de agua más, explota. Señores, rapidez. Señores, un poquito de celeridad a la hora de lanzar las cosas porque la comunidad lo demanda. Obviamente, yo entiendo que haya que hacer un lanzamiento, que es un lanzamiento muy grande y que vaya por fases, pero tenéis que acortar esos plazos tanto como sea posible. Y que yo discrepe con Rohan en alguna parte o con el pirata en otra parte, no nos convierte en enemigos. Es completamente normal y saludable. Ya había gente en los comentarios, en los tweets, posicionándose hacia un lado, hacia el otro, como si esto fuese en bandos, como si yo me llevase mal con alguno de ellos. Nada más lejos de la realidad. Me parecen dos creadores de contenido como la copa de un pino. Creo que en la comunidad hispana nos podemos vanagloriar de apoyarnos los unos a los otros, pero también es saludable discrepar en alguna que otra cosa y poder debatir sobre ellas. De hecho, seguramente esta semana que entra nos juntemos y podamos debatir un poquito más en detalle en directo. No sé en qué canal, eso me da absolutamente igual. Pero es sano, es saludable poder discrepar y poder debatir en relación a cosas que simplemente vemos diferentes. Lo que tampoco es normal es encontrarte gente en los comentarios tuiteando que parecen niños de dos años con pataletas infantiles que no llevan a ningún lado. Señores, somos adultos. Todos los que estamos aquí tenemos más de 18 años. Debemos tener más de 18 años. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar a actuar un poquito como adultos, ¿no creéis? Y hacia ahí va un poco mi crítica, tanto en relación al juego como en relación a la comunidad, que repito, para mí está cada vez más tóxica. Luego tuvimos también la respuesta del pirata, que es otro creador de contenido, el cual por supuesto también os recomiendo, que comentaba lo siguiente. El soft launch durará lo que tenga que durar. Eso es algo evidente, es algo que está fuera de nuestro control. En mi opinión, no tiene sentido que se pongan a dar recompensas o lancen el juego si no está listo. Ahora es cuando hay que apoyar, cuando toman acción y se mueven. Aunque sea lento, si el hype muere, pues GG, yo esperaré paciente. Yo discrepo nuevamente y no hay nada malo por discrepar en este caso con el pirata. Ahora es cuando hay que apoyar, no. A Sky Mavis hay que exigirle, porque ya se le ha apoyado cuando anunciaron el retraso. Ya se le ha apoyado cuando estaban escalando el equipo. Y oye, es que escalar el equipo requiere tiempo. Y yo estoy de acuerdo. Ya se le ha apoyado lo suficiente y ahora también hay que darle caña. Hay que sacar un poquito el látigo y decirle, chavales, ¿qué estáis haciendo? ¿Que nos vamos a encajar en junio o julio para poder tener métodos de quema? Esto no es lo que nos habíais prometido. En lo que sí estoy de acuerdo con el pirata es que yo tampoco le veo sentido a que den recompensas o lancen el juego si el juego no está listo. Pero es que a mí me habían dicho lo contrario. A mí me habían dicho que en enero, cuando vimos alguna entrevista, que el juego ya estaba listo. Simplemente estaban testeando los detalles finales, escalabilidad de servidores y se acabó. A mí no me habían dicho que para poder descubrir el juego entero, para poder disfrutar de la versión completa, íbamos a tener que esperar a junio. Eso no me lo habían dicho. Obviamente, si el juego no está listo, pues no podemos hacer nada al respecto. Toca esperar, toca ir disfrutando cada fase de ellos. Y yo, por supuesto, voy a seguir creando contenido y, por supuesto, voy a seguir apoyando el proyecto porque me gusta el juego. Le pese a quien le pese y haya gente que me crea o haya gente que no me crea. A mí me encanta Axie Infinity. Ahora bien, creo que como creador de contenido y como usuario y como inversor en el juego, también tengo la responsabilidad de dar un tirón de orejas cuando creo que las cosas no se hacen bien. Y repito ya para finalizar, para mí la palabra que mejor lo define mi sensación es esa, bajón, la que estáis viendo en pantalla. Yo voy a seguir al frente, yo voy a seguir al pie del cañón porque me gusta el proyecto, pero es inevitable sentir un bajón cuando nos habían prometido un lanzamiento, sí, por fases, pero más liviano, más rápido. Y a partir de ahí poder disfrutar de todas las funcionalidades de Origin. No que ahora vamos a tener que estar casi tres meses jugando a la versión actual para obtener recompensas y jugando a Origin para disfrutar más del juego. No lo veo saludable para el juego. Por lo tanto, de ahí viene mi crítica y espero que ahora sí se haya entendido un poquito más. Aún así, es perfectamente normal que debatamos un poco, que tengamos opiniones distintas y es algo saludable. Ya sabéis que yo soy muy pro-debate y creo que la gente no debería ser tan tremendista de que estos son bandos, de ponerse en un bando de otro, de que ya está muerto, de que este se pelea con tal. Son absurdeces de niños pequeños. Aquí creo que deberíamos ser un poquito más adultos, debatir y poquito más. Un saludo y hasta luego.